Hola jóvenes, ¿cómo estamos? Hoy hablaremos de las elecciones judiciales. Estas son las papeletas y no sabemos cómo votar. En las elecciones judiciales tendremos dos papeletas. Una nacional con las candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. En cada instancia debemos emitir un voto. Y la segunda papeleta es departamental. Ahí están las candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional donde debemos emitir un voto. Y en la franja del Tribunal Supremo de Justicia debemos votar dos veces. Un voto por una mujer y un voto por un hombre. Entonces debemos votar cinco veces en las dos papeletas. ¡Correcto! ¡Wow! ¡Me sorprende!